Más información www.más.org Le subí un poco la parte de la chapa, la levanté a lo que más daba al tope con el vidrio, se había bajado. Ok, ¿y esa apariencia de ahí, el vidrio no tiene ni una posibilidad de tomar? No, tiene un corte y ese corte es lo que le daba al tope. Ok, asegurémonos que esa que no se vuelva con esa pieza, por favor. ¡Amené, lo más potí que es aquí!